Hoy les voy a mostrar el gimnasio que tengo en mi casa, en mi piso, en mi apartamento, como quieran llamarlo. Y de esta forma quiero enseñarte cómo en tu propia casa, en un espacio muy reducido, como puede ser una habitación que no es muy grande, como puede ser esta, se puede convertir fácilmente en un gimnasio con todo lo que se necesita para hacer ejercicio y entrenar sin tener que salir ni gastar mensualidades en gimnasios y esas cosas. Quiero que sepan que el material de entrenamiento que van a ver, yo lo he ido consiguiendo a lo largo de años, realmente poco a poco. Esto empezó siendo una o dos cosas nada más y fui añadiendo elementos a medida que aprendí a cosas nuevas entrenando. Y este, bueno, está en un rango de precio que yo he decidido comprar adaptado a lo que yo personalmente puedo gastar. Las pesas que tengo, mancuernas, la bicicleta, todas estas cosas, hay muchas opciones, desde rangos de precio muy caros, mucho más que las cosas que yo tengo, hasta opciones muy muy baratas o que no hace falta en muchos casos ni comprar nada y se puede conseguir con objetos que casi todos tenemos en nuestras casas. Para el que prefiera esa alternativa que es totalmente válida. Vamos a empezar con el suelo. Esto es muy importante porque tiene una función protectora y también antideslizante para minimizar el riesgo de que te resbales. Si no quieres poner todo un suelo, puedes conseguir una o dos esterillas como estas, que yo también tengo. Este suelo empezó siendo eso, en realidad, una o dos esterillas. Y eso puede ser suficiente, al menos para entrenamientos básicos. Este de mi gimnasio es un suelo de caucho. Se puede buscar por internet y los hay de otros materiales también. Busquen esas opciones que son estos cuadrados o losetas para encajar de forma muy sencilla. Hay que saber cuánto mide el área de la habitación en metros cuadrados, hacer el cálculo de cuánta superficie se necesita y según eso se compra la cantidad que toca. Y de grueso, esta bien es de al menos de unos 8 milímetros de espesor. Y mientras más grueso sea, más va a proteger el suelo. Luego solo hay que ponerlo encajando las piezas. Si cortan los bordes, se puede hacer que encaje todo perfecto en la habitación de esta forma, pero también se puede dejar solo así el borde y hasta no pasa nada. Más cosas interesantes. Unas mancuernas. Las hay de muchos pesos, materiales y precio diferentes. También según lo que cada uno necesita. Estas de aquí son unas regulables o ajustables, que están muy bien porque comprando solo un par de estas mancuernas ya puedes tener varios pesos diferentes. Lo que sí hay que cambiarlas y ajustarlas según el peso que tú quieras usar. Estas de aquí fueron mis primeras mancuernas. Y también, bueno, hay otros tipos de mancuernas. Unas más o menos livianas de 1 a 8 kilos. Yo de estas tengo unas cuantas, como pueden ver aquí. Y también tengo tres pares de unas como estas, que son un poco más pesadas. Las de aquí entre 15 a 22 kilos y medio. Y las hay mucho más pesadas también. Hay de 50 kilos o algo así, unas mancuernas enormes. Y bueno, el que no quiere comprar mancuernas puede coger unas botellas de plástico de diferentes tamaños, llenarlas con arena, agua o algo parecido. Y también funciona si usamos poco peso. Ahora vamos a ver las pesas rusas, también conocidas como kettlebells. Está bien tener alguna de estas. También hay de muchos pesos y precios. Puedes empezar con una y ver qué te parece. Y estas se pueden reemplazar con cosas como garrafas de agua o de gasolina más grandes. Y estas se pueden ir llenando con agua o arena poco a poco, a medida que tenemos más capacidad para levantar el peso al entrenar. Vamos a seguir. Yo también tengo aquí una pelota. Estas pasí pesadas. Esta de aquí pesa 10 kilos. Y este es un elemento que no es muy caro, es relativamente barato. Y se puede usar para muchos ejercicios diferentes, de brazos, de piernas, realmente de todo. Esto se puede reemplazar con una mochila bien rellenada, con sacos de arena y un poco de ropa vieja. Eso sí, podría reemplazar a la pelota. Pero bueno, yo pienso que es mejor la pelota si la puedes tener. Es más cómoda y tampoco, lo que les decía, no son muy caras. Ahora vamos probablemente a la mejor herramienta de mi gimnasio. Es esta bicicleta de ventilador que tengo aquí atrás. Esta usa solo resistencia del aire. No está enchufada a nada. Entonces, mientras más fuerte se pedalea, más resistencia opone. Entonces, más duro se pone. Hay que usar las piernas y los brazos también para pedalear. Y realmente es buenísima. A mí me encanta. De estas hay muchas también. Y si prefieren, una de las más clásicas de solo pedalear. Está bien también si eso prefieren. Y probablemente las encuentren a precios más baratos. Podría ser. Para esto, la alternativa más económica de todas sería tener una comba o una cuerda de salto. Y si no, puedes también salir a correr o caminar. Y con eso, bueno, tienes algo parecido realmente. Yo a veces salgo a correr, me doy unas vueltas a la manzana, aquí alrededor de donde vivo. Y luego me subo aquí a entrenar directamente. Y luego a veces también uso el propio pasillo de mi casa y lo corro haciendo sprints o cargando peso como parte de un circuito con más ejercicios. Obviamente no voy a estar ahí 20 minutos yendo ida y vuelta porque sería demasiado aburrido y probablemente me marearía. Si no, lo que hago, lo que puedes hacer, por ejemplo, es haces 10 viajes al pasillo y luego haces otras cosas. Haces otros ejercicios dentro de un circuito. Mi pasillo es de unos 10 metros y es suficiente para hacer esto. Otro material que no ocupa mucho espacio y es económico son unas cuantas bandas elásticas de resistencia. Estas realmente se pueden usar de muchas formas diferentes y son bastante económicas también. Bueno, y ahora, ya yendo un poco más allá de esas opciones que les he comentado inicialmente, que son básicas, pero que, dicho sea de paso, son más que suficientes para muchísimo entrenamiento. Yendo más allá de eso, yo aquí tengo un rack de sentadillas y mi barra de levantamiento de pesas. Son para poner estos discos pesados y entrenar de esa forma con un poco más de carga, un poco más de peso. Realmente, como todo, para el que quiere hay muchas opciones de estas cosas mirando por internet. El que yo tengo es de la marca Rogue o Rogue. Y una alternativa muy fácil, lo que sí muy liviana, podría ser un tubo de PVC, como el que yo tengo también aquí. El que quiere puede usar eso y también sirve para estirar un poco los hombros y los brazos al final de entrenar. Este rack que yo tengo tiene una barra en la parte superior, que es para colgarse de ahí y hacer dominadas o pull-ups. Aquí donde estoy sentado, esto es un banco de gimnasio y se puede usar para varios ejercicios. Es algo que también está bastante bien si tienes el espacio. Se puede usar para hacer ejercicios de pectorales con mancuernas, para también hacer ejercicios de piernas, entre muchas otras cosas. Esta caja o cajón la uso principalmente para saltar encima o subir paso a paso usando las piernas y es una muy buena herramienta también. Luego les voy a mostrar mi chaleco lastrado. Este es un chaleco que tiene unos compartimentos para poner unos pesos dentro. El que yo tengo, yo normalmente le pongo unos 10 kilos más o menos y con eso salgo a correr o me lo pongo para entrenar aquí. Como alternativa se puede usar una mochila, se le ponen también unos sacos con arena, ropa vieja y eso te lo pones. Entonces con eso ya para entrenarte estás poniendo más carga y cada vez vas aumentando tu capacidad de esa forma. Entonces, como han podido ver, no es necesario tener demasiado espacio ni gastar tanto, tanto dinero para tener un pequeño gimnasio en casa. Es algo adaptable a cualquier persona de cualquier edad y con cualquier capacidad física. Y realmente es un viaje hacer un gimnasio en tu casa. Yo aún sigo poco a poco añadiendo cosas y es algo que me produce mucha satisfacción y está muy bien. Lo que sí, hay que ser un poco creativo y hay que saber aprovechar el espacio bien. Como les decía, puedes prolongar el área del gimnasio al pasillo y realmente con poco se puede hacer mucho. Y está muy bien porque al final puedes ahorrar dinero en gimnasios de pago y al tenerlo en casa tienes menos excusas para no entrenar por falta de tiempo o porque no tienes ganas de salir. O si no puedes salir porque tienes que cuidar a alguien y cosas de esas que nos pasan a todos en la vida. Y realmente es una muy buena opción para quien le guste la idea de entrenar en casa y que no quiere poner excusas. Así que nada, este ha sido mi pequeño gimnasio casero. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.